Tu último sacamos, ¿ok? ¿Ok? Tristeza. A todos, ¿ok? En el nombre de Jesús, por allá. Tienes que irte. Tienes que irte. Tienes que irte. No hay opción. Este es un desastre, perdón, medio propicado del cometido, incluso el del 10, no desmarre. Luego al Señor. Me lo he picado al Señor por haber abandonado al esposo. Y esto me lo perdonó. Y esto me lo perdonó. Esto me lo roba la vida con el Señor ahora. Está arrepentido. Esto me lo enteró con eso en la Jesucristo. Así que tú sabes que lo que hizo es una cruz del caballo. Así que rechazo. Miedo. Se acabó el tiempo tuve que muera. Sagan todo de ella inmediatamente en el nombre de Jesús. Fuera de todos. Fuera. Sagan su corazón enseguida. Tienes que irte de ella. Está claro. Tienes que irte de ella. Tienes que irte de ella. Tú sabes que tienes que desculparla. Entonces no te puede caer en ella ya. El tiempo se acabó ahí. Fuera de ella. 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 Así que me fijamos tan perdonados. Así que rechazo de la destrucción de ella. Te jenza soledad. Te jenza miedo. Te jenza inseguridad. en el nombre de Jesús para siempre fuera en el nombre de Jesús te hablo demonio sal de ella en el nombre de Jesús te prohíbo que sigas operando en esta vida cancelo tu obra cancelo las obras las órdenes que recibiste y ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te echo fuera de ella en el nombre de Jesús demonio tú que estás ahí escondido tú que estás ahí escondido tratando de ocultarte ahora mismo espíritu de soledad demonio de soledad yo te ordeno que la sueltes en el nombre de Jesús demonio de soledad sal de ella en el nombre de Jesús demonio a ti te hablo en el nombre de Jesús espíritu de religiosidad espíritu de religiosidad en el nombre de Jesús todo espíritu de religiosidad ahora mismo yo te ato aquí en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús yo ven en contra de todo hombre fuerte padre en el nombre de Jesús el espíritu inmundo ese espíritu que está operando en esta vida para engañarla para mantenerla en soledad en tristeza en abandono ahora mismo en el nombre de Jesús a ese espíritu al hombre fuerte lo ato aquí en la tierra por el poder del nombre de Jesús y a ese demonio que ha sido enviado a ella le ordeno en el nombre de Jesús que salga ahora mismo por el poder del nombre de Jesús sales ahora en el nombre de Jesús donde quiera que estés escondido en este cuerpo en el nombre de Jesús yo te hablo a ti yo te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella en el nombre poderoso de Jesús vengo en el nombre de Jesús como dice tu palabra Señor a romper Señor a arrancar todo yugo porque el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ingió Jehová mi Dios para dar libertad a los cautivos en el nombre de Jesús me mandó a romper los yugos de maldad que hay en las vidas y ahora mismo en el nombre de Jesús arranco todo yugo de maldad de esta vida en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu demonio de maldición generacional demonio familiar a ti te hablo en el nombre de Jesús ahora mismo te ordeno que sueltes esta vida aléjate de ella y de sus hijos por el poder del nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús le hablo todo demonio que esté adentro ahora mismo identifíquese fue libre ya en el nombre de Jesús estamos libre en el nombre de Jesús libre la declaramos libre en el nombre de Jesús ¿cómo estás? bien me siento bien gracias a Jesús por ver gracias a Jesús por ver está bien ok sentí así algo como muy blanco tú eres mujer de Dios perdón tú eres mujer de Dios sí sí muy bien felicidad hermano felicidad ok gracias tranquila lo único que era era demonio de soledad pero ese demonio de soledad ya no va a estar hermana pero sabe por qué entró por el pecado que el hermano le hizo que renunciara usted dejó en soledad al hombre a su esposo por miedo por temor por necesidad por emergencia pero pudo haber estado al tanto me entiende cerca al tanto quizás y pero ese demonio ¿verdad? la la así es en el nombre de Jesús ese demonio de soledad se ha roto ese poder en su vida y ya usted ya no va a estar sola ya no va a estar sola usted ya Dios va a obrar que ese espíritu que la mantenía en soledad ya se va en el nombre de Jesús porque usted le pidió perdón a Dios el nombre de Jesús Gracias.